¡Holi! Prendimos la luz ¿Por qué aplaudía? No sé, estoy emocionada Tengo un grano Creo que esa parte la voy a censurar Los extrañé, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no grabo Estamos creo que a 18 de enero Estábamos creo que a 18 de enero Y no grabo desde el 9 de enero Que fue mi cumple Y grabé tipo un vlog Necesitaba sentarme con ustedes y hablarles No, 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 quiero actualizarlos de mi vida Bueno, como vieron en mi título Hoy vamos a hacer un mis regalos de cumpleaños ¿Se escucha la música? La voy a apagar, espérenme Bueno, listo, ya está Dios, los extrañé, en serio O sea, amo grabar Creo que mis mejores momentos son cuando grabo Y nada, estoy como emocionada Les cuento, estoy re cansada hoy Empecé a trabajar Sí, yo cumplí los 18 años Y mi mamá me dijo Anda a trabajar o te vas de la casa Y me fui de la casa No, empecé a trabajar ¿Es triste? Puede ser Pero es parte de la crescencia ¿Cómo se dice? Adolescencia no ¿Cómo mierda se dice? Es parte de la vida Como me dijo la otra vez mi amiga Es parte de la vida Y yo ¿Qué parte de la vida? Escuchame, quiero seguir siendo un amantenido Pero bueno, empecé a trabajar Estoy poniendo a un nene Les juro, la mayor enseñanza que me dio este trabajo Es que nunca quiero tener hijos Nunca Y menos si es un hombre Pero bueno, vamos a empezar con este video Antes de empezar Igualmente en el anterior video agradecí Pero quiero agradecerle de nuevo A esas personitas hermosas Que me mandaron mensajito Diciéndome Feliz cumple Y nada Me hicieron muy feliz En serio Siempre me hacen feliz ustedes Ay Me corté el pelo Se dieron cuenta Igual si me siguen en Instagram Ya lo saben Vamos a empezar con el video Que es para lo que vine No para contar mi vida También Porque es mi canal Hago lo que quiero Me traje agua Porque hablo muchísimo Y me da sed Y me muero Estoy para la publicidad, ¿no? Cá mi editora pone música de comercial Ah, no te la esperabas, ¿eh? ¿Ya le viste cero? ¿A ustedes qué dicen? Dejo de cuidar al nene Y me hago propagandista Primero que todo quiero decir que Ya sé que lo dice todo el mundo Yo también lo quiero decir Nada No es para presumir Es para mostrarles Creo que un par de personitas Me dijeron Sí, grabalo Está piola Y yo Bueno, está bien Contenido Esto fue así Comenzó la noche Haciendo la cero cero Entonces agarro Y mi hermanita me dice Tápate los ojos Y yo Me tapo los ojos A ver Me tapo los ojos así Y me van pasando los regalitos Uno por uno Así que nada Les voy a mostrar Si ustedes vieron mi video De mi cumpleaños En pandemia Creo que le puse Guardosí Nada, sabrán que Mi regalo adelantado Fueron unos chocolates Que estos son los únicos Que me quedaron Y las toallas Ustedes entenderán Ahora sí Los regalos posta De mi cumpleaños O sea, esos también Pero estos posta a posta En el día de mi cumpleaños Fueron estos Bueno, para empezar Tenemos Estos son todos de la misma persona Unos anteojos Loción fluida restauradora A ver, es una campera de jean Que no se va a ver bien Después les muestro puesta Y por detrás Tiene esto Es muy lindo Ah Bueno, ahora les muestro puesta Porque está muy buena Es cortita No me va a combinar Con lo que tengo puesto Pero bueno Bueno ¿Vieron que es hermoso? A ver Ahora seguimos Y ahora viene el tema Accesorios Que se los voy a mostrar Más detalladamente No así tipo ahora Porque no los van a ver bien Les voy a mostrar Como dije Detalladamente Pero bueno Mientras les muestro Es primero Este anillo Que es muy lindo Es muy hermoso Que tiene un significado Que no se los voy a contar Después tenemos Esta pulsera Y Esta pulsera Esta no Esta Que nada Me encantaron Y también Este reloj Que bueno Como dije Se los voy a mostrar Bien ahora Yo esta noche Literalmente estuve Como con muchos sentimientos En mis cumpleaños En mis cumpleaños Me costó Me costó En mis cumpleaños Siempre tengo Los sentimientos Como alborotados No sé Como que siento demasiado Yo no soy una persona Que demuestre mucho las cosas O sí No lo sé Lo trataremos En terapia Lea Bueno Cuestión que está Re contra emocionada Y cuando vi Este fue el primer regalo Que abrí Y cuando lo abrí Casi lloro ¿Entendés? Casi lloro Cuando te enteres que es Te vas a reír de mí Un perfume O sea Dios Me gustaría que tengan La O la O la O la O la virida No ¿Cómo mierda se dice? Es muy rico Les juro Ahora se los muestro Más en detalle Es riquísimo Se los juro Es lo más rico Que probé en mi vida O sea No lo probé Pero es muy rico Huele muy rico En serio Ya casi terminando Vamos por la Anteúltima cosa Que Esto me lo regaló Una amiga Ah No estuve diciendo Quien me regaló Las cosas Bueno No importa Esto me lo regaló Una amiga Que creo que lo Va a estar viendo Este video Ojalá que sí Porque le quiero decir Un par de cosas Me gustas De a Se re divirtuaba todo No Joda Esta amiga Contaba la historia De ella Estoy time Mi amiga Igual 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 sí Fue así Esta chica Esta señorita Muy bella No Yo la odiaba Entro al colegio Yo la odiaba La miraba Y la odiaba Cuestión yo Ustedes saben En mis épocas De chica mala Porque dice así Tipo Boom 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 Wait Renegade Ah TikTok Me caía mal La empujada por los pasillos Sí la empujada por los pasillos O sea Boom Le hacía R Después empezamos a hablar Y ahora es una de las personitas Más importantes En mi vida Y nada Estoy muy contenta de tenerla Se me hacía emocionada Ella Cuestión Me regaló una calza de ciclista Pero no me entró Así que la fui a cambiar Por otra cosa Y tenemos esto Una bermuda Otra vez soy Dios Hola Enfocame Así me gusta Quiero decirle que muchas gracias Ya le dije igual 850 mil veces Y me dio una carta ¿Entienden? No Una carta es lo mejor Que me pueden dar Literal Amo las cartas Me encantan Y me dio una cartita Muy linda Y nada La amo mucho Muchas gracias En serio Te amo Te amo Dios Cuando vea esto Va a decir Está intensa de mierda Es una bermuda Nada más No importa Lo mejor Lo dejé para lo último Claramente En esta parte Este fue el último real Que me dieron Y fue la parte En la que más me emocioné Literalmente Lloré 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 Ay Estoy muy emocionada Sigo emocionada Entonces Pasaron 10 días Y yo soy Enamorada Lo iba a decir Mi inconsciente Me trae Y decía No Una compu O sea Es muy linda Ahora se las muestro Como vieron Es hermosa Literal No puede ser más linda Es como yo Quiero agradecerles A mis papás No vean mis videos Igual Me hicieron muy feliz Literal O sea Lloré Como una hija de puta Nunca lloré tanto En mi vida O sea Ni cuando me dejó Él Lloré Estoy contenta Porque lo quería Muchísimo Porque bueno Los que saben Saben Y los que no saben No saben Yo ya voy a empezar La facultad Y necesitaba No sé si necesitaba Quería una computadora Y también una impresora Que la impresora Ya la tengo Ya me la regalaron Me la regalaron Pre cumpleaños también Cuando vi Que me regalaron la compu Fue tipo Wow Es como Me escuchan Y me hizo muy feliz Posta Es como Alto detalle Un detalle bastante grande Y bastante caro Ahora en todo el año No vamos a comer Tipo yo Desde que tengo la compu No como ¿Entienden? Tipo Me alimento Eso de agua Estos fueron mis regalos No fueron muchos Pero la verdad es que Me hicieron muy feliz A mi No hace falta que me den Algo super caro Con que me des Una carta Yo estoy feliz Espero que les haya gustado Este video La verdad que extraño Muchísimo grabar Me hace muy feliz Siempre termino los videos igual Diciendo que estoy muy feliz Que amo la vida Que esto que lo otro Y es la verdad ¿Qué decirte? Suscríbanse a mi canal Cuando suba este video No sé si ya llegué a 200 O si todavía no llegué a 200 Suscriptores Pero nada Ayúdenme a llegar Me faltan 3 suscriptores Para llegar ¿Ok? Si estás viendo esto Suscríbete ¿Entendés? Esta carita linda No se repite muchas veces Los amo Los amo muchísimo A ustedes Que me apoyan Todos los días Literalmente Todos los días Apreciándome Y a mis amigos Que estuvieron Ese día Que fue Uno de los mejores días De mi año Y recién empieza Así que nada Los amo con todo mi corazón Este es mi Instagram Vayan a seguirme Para ver Que onda mis días Para ver Que desayuno Siempre ha sido lo mismo Igual así Nos vemos En el próximo video Que bueno Subo video todos los miércoles A las 6 de la tarde Y cuando me olvido A las 6 y media O muy tarde 7 Los amo Los amo Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!